Los mapuches vivían tranquilamente, hasta que un día hubo una gran lucha. Se enfrentaron Kaikai, el espíritu en forma de serpiente que pertenecía al agua, y Trenk-Trenk, espíritu en forma de serpiente que pertenecía a la tierra. Kaikai, tripan en tu fitaco, la numa filupumapuche. La numa filupumapuche, la numa filupumapuche, la numa filupumapuche. Kaikai comenzó a elevar las aguas para destruir a los mapuches. Mientras esto hacía, Trenk-Trenk elevaba la tierra para salvar a los mapuches. Los mapuches luchaban por salvar sus vidas, subiendo a los cerros y cordilleras que Trenk-Trenk proveía para ellos. Muchos no alcanzaron. Hasta que un día, ambos espíritus decidieron concluir su lucha. Pero la gran mayoría de los mapuches murieron. Solo lograron salvarse cuatro personas, dos ancianos y dos jóvenes. Los ancianos entregaron sus conocimientos y sabiduría a los jóvenes. A estos, hoy se les recuerda, y son mencionados en las rogativas. Desde entonces, hasta el día de hoy, los espíritus duermen. ¡Suscríbete al canal!